Buen día, les saluda Luis Alberto Romero. Este jueves y viernes 26 y 27 de abril, el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz lleva a cabo sus Olimpiadas Estatales 2018 en su etapa regional. Se trata de un encuentro de conocimientos, arte, cultura y deporte que sirve para promover la formación integral de los estudiantes de este subsistema educativo que en Veracruz encabeza Abel Pérez Arciniega. De estos eventos han salido estudiantes que destacan en las diversas disciplinas y que después participan en las etapas estatal, nacional e incluso internacional. En pocas palabras, las Olimpiadas del COBAEP son semilleros de los futuros profesionistas que destacan en artes, cultura y deporte. En total, 10,281 estudiantes participan en las diferentes disciplinas en estas Olimpiadas del COBAEP. Este caso, el del COBAEP, por cierto, es un ejemplo del trabajo que se desarrolla en muchas escuelas veracruzanas de todos los niveles educativos. A pesar de la crisis financiera y del desorden administrativo que heredó la presente administración estatal, la Secretaría de Educación de Veracruz camina bien, con discreción y bajo perfil de sus cabezas, pero con buenos resultados, que es a final de cuentas lo más importante. De ello le voy a platicar en mi columna de este viernes y le invito a leer.